¿Cómo conectar dos apagadores de escalera con un foco por el método de puentes? Volteamos nuestros apagadores de escalera y en este caso en un extremo de cada uno de ellos colocamos el cable rojo que sería uno de los puentes. Esos apagadores de escalera nos van a servir para prender y apagar un foco desde dos lugares. Se pueden ocupar en las de cámaras o en las escaleras. Una vez que ya conecté los dos tornillos de un extremo lo vuelvo a hacer en el otro extremo, la conexión. Cable rojo y se le llaman puentes. Se haya quedado. Después en uno de los apagadores de escalera en la parte de en medio, en el tornillo que sobra se le coloca el color negro que es la fase. Ahora vamos a tomar un socket donde vamos a conectar los cables que sería el retorno y el neutro. Primero le quitamos los hilos al cable rojo que va a ir al socket. Quitamos el tornillo del punto de en medio. Colocamos el tornillo en el conductor y apretamos con las pinzas al cable, al cable y colocamos el tornillo de nuevo en el socket, en el punto de en medio. Observen. Ese cable se le llamaría retorno, color rojo. Ahora el otro tornillo del extremo del socket iría lo que es el neutro, de color blanco. Colocamos el tornillo dentro del conductor. Este tornillo viene del socket. Ahora lo que hacemos es colocar el cable blanco dentro del socket. Luego también colocamos el cable rojo. Ahora atornillamos el cable, más bien el tornillo con el cable blanco. Vean ahí como en el punto de en medio va el retorno en el socket y en el extremo y ya el blanco, que es el neutro. Observen que en el punto de en medio, el retorno corresponde en la parte de adentro de ese punto de en medio del socket y que el neutro, que es blanco, que va en el extremo del socket es todo el casquillo. Y si nos basamos en un foco, en ese punto iría el retorno, ahí haría contacto y en ese casquillo, en esas ranurias, haría contacto con lo que es el neutro. Ahora, cerramos el socket, ahora el cable del foco que es retorno o regreso, ese cable lo conectamos en el otro apagador de escalera en el punto de en medio que sobraba. Ha quedado nuestro circuito, observen como van los puentes en los extremos, en medio el retorno y del otro lado la fase. Ponemos el foco, conectamos la clavija, verificamos de que realmente sea la fase. Vean como emite una luz y un sonido, y si el negro es la fase, y luego prendemos en un apagador, apagamos en el otro. Prendemos y apagamos en el otro. Prendemos y apagamos. Se apaga y se prende un foco desde dos lugares diferentes. Por el método de puentes. Ahora, lo que vamos a hacer es el intercambio de los puentes. Aquí van en los extremos de arriba, en un lado y otro de abajo. Ahora vamos a cruzarlos. Veamos entonces cómo del lado derecho el cable que está abajo va a aparecer del lado de arriba el apagador de escalera que está del lado izquierdo. Estamos cruzando los puentes. Ahora, el del cable del lado derecho, de arriba, lo paso para el apagador de escalera del otro lado, abajo. Se hace como en forma de cruz. Vamos a ver que igual va a funcionar. Mientras estén los extremos, es indistinto como vayan, pero debe estar a las orillas. Veamos ahí, se hizo una cruz. Y vamos a probar con el contacto, alimentando el circuito. Veamos. Primero verificamos que la fase sea el negro. Enciende, emite una luz, nuestro probador de voltaje, efectivamente, la fase es el negro. Ahora, encendemos, apagamos, encendemos, apagamos, encendemos, apagamos. Entonces, de forma cruzada también sirve nuestra instalación con respecto a los puentes. Entonces, ahora, si se dan cuenta, del lado derecho llega el cable negro, en medio. Vamos a pasarlo al apagador de la izquierda, donde va el retorno. Y el retorno lo vamos a pasar a la derecha. Entonces, observen. Una vez que desconecto los cables, coloco del otro extremo, el lado izquierdo, coloco la base. Recuerden que estaba en el lado derecho. Ahora pasa al lado izquierdo, el apagador de escalera. Y ahora, lo que es el retorno, lo paso del lado derecho. Mientras estén en medio, tanto el retorno que viene del foco, como la base que es la alimentación. No importa si va al apagador de la derecha o la izquierda. Pero debe estar en medio. Probamos ahora nuestra instalación o circuito. Le proporcionamos voltaje. Verificamos primero que la fase esté en el color negro. Con el probador y vemos, enciende, apaga, enciende y apaga. Y efectivamente, también se pueden cruzar el retorno y la fase en el punto de en medio. Ha quedado nuestro circuito.